¡Hola ponis! Como os dije, estoy aquí para cumplir mi promesa y para ello me va a ayudar Cris, aquí presente Bueno, ella es peluquera y también tiene un canal de anime donde hace covers, ¿verdad? Y nada, que para hacer un proceso como este, la verdad es que confío más en ella que en mí y en cualquier otra persona Así que yo creo que va a quedar súper chulo Yo confío en ti plenamente Y nada, os dejaré en la cajita de descripción el enlace a su canal y todo eso para que vayáis a echarle un vistazo Pues nada, vamos a empezar, ¿no? Sí, el pelo verde te va a quedar muy bien Sí, el pelo verde me va a encantar ¿Vamos a ello? ¡Vamos! ¡Venga! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!